Música Hola que tal amigos los hermanos de Clubman Y un nuevo video bueno chicos en esta ocasión Les traigo un juego para Android Que esta directamente porteado desde PC Si estamos hablando de Gario Que seria un juego que estuvo de moda ya Hace algún tiempo y pues bueno les traigo lo APK Para que ustedes puedan jugarlo estar directamente de Play Store Y simplemente vas a contarle aquí lo que seria Clásico vamos a dar una pequeña demostración Vas a tocar la pantalla hacia el lado Que quieren ir para que puedan pues simplemente Volar o caminar O andar por ahi en lo que seria el mapa De agar.io Simplemente es facil como vieron ya me convio Hay un poco de lag pero es por el internet Aqui tiene todo lo que esta en PC Simplemente es como un tipo de emulador O que lo emula aqui vamos a darle ahi Y poner solitos en esa cosa Pues les digo esta aplicacion estará disponible En lo que seria Play Store Y para algunos moviles no se para cuales Vamos a darle aqui no gracias Y pues la descarga estará en la descripcion Pásense por miraros de ser Dejen su like si les gusto Ahora si nos vemos hasta la proxima ocasión Es totalmente gratis No esta tan pesado Ahora si nos vemos hasta la proxima ocasión Se me cuidan Se me acuerdo bien Bye Bye